El puma negro. El jaguar manchado. El tigre rayado. El león fiero. El oso grande. El burro gris. La pequeña ardilla. El sapo saltarín. El pato blanco. El pájaro audaz. La cama grande. El ropero azul. La cuna celeste. El pequeño sofá. Las sábanas blancas. La tableta nueva. El gran celular. La televisión grande. El teléfono azul. La antigua radio. El viejo florero. La alfombra azul. El sillón rayado. Las dos lámparas. La plancha nueva. El bloody ocho. El войro. El Não. El